La famosa actriz y cantante mexicana Mariana Ceoane sorprendió a sus fans al revelar que tiene un gusto culposo en el amor. Ha salido con un chacal en el pasado y le encantó la experiencia. Aunque no reveló la identidad de esta persona, dejó a todos con la incógnita. Sus pícaras declaraciones generaron furor entre sus seguidores, quienes quedaron ansiosos por saber más detalles sobre esta intrigante revelación.